Hola, bienvenidos al módulo sobre estrategias de movilización electoral, la campaña terrestre. Les saluda Sheila Dalmaier. Lo primero que vamos a ver en este módulo es que nuestra campaña comienza con la creación de un producto. Y nuestro producto tiene necesariamente que ver con nuestro mensaje, nuestra imagen, y también va a tener mucho que ver con la organización en tierra que establezcamos durante la campaña electoral. Bueno, la primera distinción que quiero que tengamos en cuenta es cómo funciona el tema del producto en una campaña electoral. En mercadeo tradicional, como podemos ver en la imagen que están viendo, tenemos el posicionamiento de productos o marcas en específico. En esta que ustedes pueden ver, claramente puede identificar que estamos hablando de Coca-Cola. Siendo Coca-Cola una de las marcas más posicionadas en el mundo, independientemente del idioma que la estemos viendo, podemos identificar que es una gaseosa de color oscura, de cola, que con hielo es muy rica. Y cuando vemos una publicidad de Coca-Cola, pues nos provoca. Luego podemos ver que Coca-Cola, aun siendo una marca extremadamente posicionada en el mundo, no deja de tener vendedores. Estos vendedores, como ustedes pueden ver en la imagen, están en los estadios, están en los barrios, en los pueblos, en las veredas, en todas las zonas geográficas en donde se encuentra la marca. Entonces, sin estos vendedores, Coca-Cola difícilmente pudiera ser la marca tan posicionada como lo es hoy en día. Lo mismo sucede con las campañas electorales. Entonces, un producto, que es nuestro candidato en este caso, se posiciona a través de imagen, mensaje. Podemos tener póster, vallas, espectaculares, spots en televisión, en radio. Podemos tener pautas en redes sociales que nos muestren un mensaje y una imagen de un candidato en particular. Pero es tan necesario, como lo es en el mercadeo tradicional, también tener un ejército de ventas que esté permanentemente en calle, vendiendo nuestra opción electoral o vendiendo nuestra idea política. Entonces, tal como sucede en las campañas de mercado tradicional, de productos tradicionales, en campaña política, también vamos a necesitar un ejército de vendedores que estén permanentemente en calle, mostrando o vendiendo nuestra idea de campaña. En ese caso y en este sentido, como ustedes pueden ver, nosotros vamos a dividir las campañas en dos grandes áreas. La campaña de aire, que es lo que nosotros hemos denominado mensaje, imagen y publicidad. Y la campaña de tierra, que tiene que ver con la organización, con los líderes, con el compromiso del elector y con finalmente la movilización de éste. Entonces, esa es la gran diferencia o las dos grandes áreas en donde cualquier campaña que desee ser exitosa debe trabajar. Aire y tierra, creación de mensaje, imagen y publicidad. Y en la creación de una organización que me permita tener la ubicación, el compromiso, el convencimiento, la fidelización y finalmente la movilización de un nutrido grupo de electores que me garanticen la victoria electoral. Entonces, vamos a entrar en materia en este curso sobre la organización territorial o lo que nosotros hemos denominado campaña de tierra. Las campañas de tierra o la organización territorial que nosotros aspiramos lograr en cada una de las campañas en las que participamos es una estructura comunicacional, virtual o real. Y en este caso quiero hacer énfasis en lo virtual porque, dadas las circunstancias actuales, vamos a utilizar mucho las herramientas digitales para empezar a generar este compromiso y esta fidelización con el elector que busca ubicar, convencer, comprometer, fidelizar y movilizar al elector. Entonces, tenemos que estas estructuras o estas organizaciones territoriales van a tener necesariamente unas características en específico. Deben ser jerárquicas porque no todos los que entran dentro de una campaña electoral van a tener el mismo nivel de liderazgo y como lo que queremos es buscar multiplicación del voto, esto lo vamos a hacer de forma jerárquica y de acuerdo a las características propias de cada uno de los líderes que nos esté acompañando en la campaña. Debe ser piramidal. Entonces, vamos a empezar desde el nivel más alto de compromiso o de liderazgo hacia la base de la pirámide que la van a constituir los electores o los ciudadanos normales o de a pie. Debe ser disciplinada porque debemos cumplir metas y estas metas deben cumplirse en determinados lapsos de tiempo para nosotros poder llegar al día D con la votación fidelizada o con los electores fidelizados que necesitamos para ganar la elección. Y obviamente, como ya les había mencionado, debe tener metas claras. Entonces, cada uno de los que esté involucrado en esta estructura territorial necesariamente tiene que saber por cuántos votos o cuántos electores fidelizados tiene que lograr en su estructura para poder cumplir con las metas que se le han establecido. Entonces, vamos a empezar a ver la metodología que nosotros normalmente usamos en campañas electorales para lograr una estructura territorial óptima y que me permita resultados favorables en cualquier proceso electoral. Esto no es una fórmula mágica. Claramente, ustedes en cada uno de los procesos en los que se involucren van a tener que hacer las especificaciones necesarias que en lo sucesivo les vamos a explicar para que el modelo se adapte a las características propias de su campaña electoral. Pero sí les da una guía de cómo empezar a construir una estructura organizacional en tierra que nos permita ubicar, comprometer, movilizar al elector el día de la elección. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que generar es una meta electoral. Y esta meta electoral necesariamente tiene que estar aterrizada a la realidad y a las características propias de la campaña en la que nos estamos desarrollando, en la que estamos desarrollando. ¿Cómo la empezamos a armar? Esta meta no es caprichosa ni es arbitraria. Esta es una meta que tiene que generarse a partir del análisis de los históricos electorales. Entonces, vamos a estudiar cómo ha sido el comportamiento electoral en la zona donde se está desarrollando la campaña en las últimas tres o cuatro elecciones, mientras más atrás nos vayamos mucho mejor. Estos datos generalmente están ubicados en las páginas web de los órganos electorales en cada país. Entonces, lo ideal sería que nosotros hiciéramos un análisis documental de cómo ha sido el comportamiento electoral, con cuántos votos normalmente un candidato ha ganado en la elección, cuántos candidatos se presentan históricamente a lo largo de las campañas que se han desarrollado en ese sector, cuál es el nivel de participación histórico en esa región o en esa zona. Y en función de estos datos, abstención, participación, número de candidatos, el promedio de los votos o porcentaje de los votos con los que ha ganado los últimos tres o cuatro alcaldes o gobernadores o presidentes, dependiendo del tipo de elección o el nivel de elección en el que estemos trabajando, vamos a ir estableciendo metas. Esta información, además, también la debemos cruzar con investigación cuantitativa de calidad, que sea contratada por la propia campaña y que nos diga dónde está el nivel de conocimiento, el nivel de favorabilidad o de índice positivo que tenga nuestro candidato, que tenga los partidos o el partido o los partidos que nos estén acompañando. Y toda esta información, lo cualitativo, lo cuantitativo, lo documental, lo vamos a unir y vamos a empezar a generar lo que va a ser nuestra meta electoral. ¿A cuánta gente debo conquistar para yo poder lograr el puesto de elección popular por el cual estoy compitiendo? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es dividir esta meta electoral que ya hemos logrado, que ya hemos diseñado, que ya hemos determinado, la vamos a dividir en zonas de intervención prioritarias que vamos a determinar en función de mis estudios cuantitativos. Entonces, bueno, ¿dónde está el mayor nivel de desconocimiento que pueda tener nuestro candidato? O sea, ¿dónde tenemos mayor posibilidad de crecer? ¿O dónde tenemos mayor cantidad de líderes? ¿Dónde tenemos mayor apoyo? ¿Dónde nuestro partido ha tenido una votación histórica interesante o importante? ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de votos de mi partido? Bueno, con toda la información que hemos obtenido desde lo documental y lo cuantitativo, vamos a empezar a dividir esta meta. Entonces, vamos a generar tantas zonas de intervención prioritarias como nos lo permita la zona donde estamos trabajando la campaña. Las zonas de intervención prioritarias, nosotros prevalecemos aquellas zonas en donde tengamos mayor nivel de desconocimiento del candidato para poder crecer y donde tengamos mayor fortaleza en votación, bien sea porque conoce a nuestro candidato o bien sea porque nuestro partido históricamente ha salido fortalecido en esas zonas. ¿Dónde no debemos gastar o generar zonas de intervención prioritarias? En aquellos sectores o zonas donde nuestro contrincante tenga mayor intención de voto o tenga voto duro. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que las campañas electorales tienen tres grandes funciones. Uno es fortalecer lo que ya yo tengo, por eso vamos a generar zonas de intervención prioritarias en aquellos lugares donde nuestra votación histórica ha sido fuerte. Conquistar al indeciso y ahí el por qué vamos a establecer zonas de intervención prioritarias en donde no tengamos nivel de conocimiento, donde la gente no tenga definida su intención de voto y neutralizar al opositor. Pero como nosotros no vamos a gastar mayor energía sino a conquistar votos nuevos y en fortalecer lo que ya tengo, no genero zonas de intervención prioritarias en aquellas zonas donde no tengo fortalezas. Eso no quiere decir que el 100% del territorio no se trabaje. Lo que quiere decir es que vamos a concentrar esfuerzos en aquellas zonas donde más rédito político vamos a poder tener a lo largo de la campaña electoral sin dejar de tener presencia en el 100% del territorio. Luego vamos, una vez que establecemos, bueno, dónde dividimos nuestra meta y dónde vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer nuestro inventario de líderes. Y este inventario de líderes es supremamente interesante e importante en este proceso ya que nos permite saber, ya dividida la meta, quiénes van a ser los que están al frente, quiénes van a ser los que van a estar en la primera línea de acción. Y en función de eso vamos a tener líderes con mayor o menor responsabilidad de acuerdo a lo que ellos mismos y nosotros sepamos que son capaces de hacer. En campañas escalonadas, nosotros hacemos mucha organización territorial en campañas de forma escalonada y esto quiere decir que si yo tengo un gobernador, este gobernador por debajo de él tiene en su forma en la política candidatos a alcaldes y estos candidatos a alcaldes a su vez tienen por debajo concejales y estos concejales tienen el nivel más bajo dependiendo del lugar donde esté desarrollándose la campaña. Entonces se supone que si yo en mi inventario de líderes tengo líderes que necesariamente también tienen que buscar votos, estos líderes van a tener una responsabilidad mayor dentro de mi estructura. Lo ideal siempre es que la base de la pirámide se multiplique por aquella cantidad de personas que cualquier ciudadano es capaz de conquistar. Y nosotros en nuestra experiencia hemos llegado al fabuloso número 3 y este 3 es porque cualquiera de nosotros, estemos o no metidos en política, somos capaces de conquistar al menos a 3 personas sin sentirnos incómodos. Esto puede ser mamá, papá, hermano, novia, esposa, cuñada, primos, tíos, etc., etc., etc. Entonces como lo que queremos es llegar a una base muy amplia, se supone o lo que nosotros perseguimos es que la base de la pirámide siempre se multiplique o siempre gire en torno a una multiplicación familiar. Entonces sean 3, mínimo 3 y máximo 4 o 5 porque es lo que normalmente cualquier persona del común es capaz de hablarle. Un aspecto fundamental, y esto lo van a ver en mayor detalle en las lecturas que están recomendadas durante todo el proceso y para la consolidación de esta estructura territorial, tiene que ver con la auditoría. Nosotros normalmente hemos visto durante muchos años en campañas electorales que hay un afán y hay una preocupación importante por la generación de bases de datos y pareciese que mientras más bases de datos tengo, pues más exitosa mi campaña. Y también lamentablemente hemos visto muchas veces donde tenemos campañas electorales con unas bases de datos muy grandes, muy nutridas, pero que jamás en la vida fueron auditadas. Por lo tanto, si una base de datos no está auditada, yo difícilmente puedo saber si esta base de datos corresponde realmente a lectores comprometidos conmigo. Entonces cada acción que nosotros vayamos a generar durante una campaña electoral siempre tiene que tener como consecuencia la obtención de datos que podamos nosotros auditar a lo largo de la campaña para poder saber si efectivamente una persona es un voto mío o no. ¿Es un voto de mi campaña o no? El que yo tome datos en un evento cualquiera, en un meeting o en una reunión puntual del candidato con una comunidad o en un evento particular de la campaña, no indica que esas personas que entran a esa base de datos automáticamente son electores. Son personas que asistieron por alguna motivación, pero sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar para empezarlas a conquistar o fidelizar. Siempre asumimos que el proceso de hacer política y campaña es lo más parecido al proceso del enamoramiento. Y ahí queremos ser enfáticos. Nadie se enamora a primera vista a pesar de lo idílico y precioso que pueda ser el hecho de pensar que uno se puede enamorar a primera vista. El amor es una construcción y la política o conquistar electores también lo es. Entonces es darme a conocer, es darte mis argumentos y luego empezar a llevarte la mano para que finalmente puedas votar por un candidato. Entonces la primera regla de oro que quiero que se lleven en este curso es que toda base de datos debe pasar por procesos de auditoría permanente durante la campaña electoral. Vuelvo, repito, en el material que ustedes van a recibir con este curso van a ver muchísimo más en detalle cuáles son estas actividades y cómo debo realizar este proceso de auditoría. Luego, bueno, la pandemia nos ha puesto además también retos adicionales al trabajo de campaña electoral. Entonces tenemos que ya no solamente podemos o en muchos casos y digamos que en las próximas elecciones que se desarrollen, en los próximos dos años, va a haber un alto componente de trabajo digital para empezar a conquistar o a generar estos datos que me permitan a mí llevar al elector de la mano y enamorarlo para que termine votando por mi acción electoral. Entonces, como quiera que los canales digitales van a tener una presencia importante, nosotros hemos empezado a trabajar con un concepto que hemos llamado la generación de causas que son independientes a la imagen o el mensaje general de la campaña. Estas causas van a estar más asociadas con lo que el elector en sí mismo está sintiendo o padeciendo o necesitando, por lo cual es importantísimo la investigación cuantitativa y toda la investigación de data o de inteligencia artificial a la cual nosotros podamos tener a la mano o podamos tener, podamos tener sí a la mano. Entonces, estas causas vamos a empezar a generarlas desde lo digital para nosotros poder tener datos o empezar a obtener datos que nos permitan empezar el proceso de auditoría que ya le hemos hablado. Aquí, como pueden ver, nosotros hemos ya trabajado causas antes de la pandemia, de post-pandemia o durante la pandemia, porque todavía estamos en ella, vamos a seguir trabajando más fuertemente con la generación de causas en campañas electorales. En Brasil, en el 2018, tuvimos una campaña súper interesante al Senado con la cual trabajamos una causa que se llamó Deje de Pagar, porque Brasil, al ser un país federal, pues Río Grande do Sul, que era el país donde, era el estado donde estábamos trabajando, tenía dificultades para la generación de grandes obras porque todo el dinero de su presupuesto se iba a pagar la deuda que tenían con el estado federal. Entonces, generamos una gran causa en el estado que nos permitía que la gente se identificara bueno, hay que dejar de pagar, este senador tenía este mensaje o esta causa y fue muy interesante todo el trabajo que desde lo digital se logró hacer. Lo mismo hicimos en la campaña presidencial de Iván Duque con la generación de comités de voluntarios y familias democráticas en donde logramos que la gente se adhiriera a la campaña independientemente y si eran o no parte del partido porque se sentían o los involucramos en la defensa del país. Entonces, esta generación de causas, todo este trabajo generalmente se hizo desde lo digital, se obtuvo la data y a partir de esa obtención de la data comenzamos a trabajar un proceso de fidelización. La conquista de datos debe ser multivariable, ojalá utilizáramos redes sociales, Whatsapp, Telegram o cualquiera de estas plataformas para que a partir de la obtención de estos datos nosotros podamos trabajar todo el tema de la fidelización del elector. Vuelvo y repito, y en esto quiero ser muy enfática, la obtención de datos por sí sola en una campaña electoral no nos garantiza nada. Lo que nos va a garantizar la generación de una estructura o la organización de toda esta campaña de tierra es que los datos que nos lleguen, bien sea desde lo digital o bien sea desde el trabajo propio de los equipos de tierra o de los equipos de promoción del voto, toda esta data necesariamente tiene que pasar por un proceso de auditoría que a lo largo de mi campaña me garantice que una persona desde el punto A, que obtuve su dato, hasta el punto Z, que el día de la elección está conmigo y efectivamente va a votar por mí. Entonces es importante que ustedes tengan eso. Es claro que las redes sociales y todo este proceso de trabajo digital suelen ser muy atractivos para las campañas, pero por sí sola, y en eso quiero ser, vuelvo y repito, muy enfática, por sí sola, la obtención de datos y el manejo digital no me garantiza una estructura territorial ni en lo digital ni en lo terrestre. Entonces es importantísimo que eso quede supremamente claro. Como ya les he dicho, el seguimiento sistemático y recurrente y todo este proceso de auditoría es lo que me va a mí garantizar que efectivamente pude fidelizar o evangelizar a un elector y que ya le puedo dar instrucciones para que el día de la votación efectivamente termine siendo un voto a favor de nuestra opción electoral. Toda esta información luego de procesada es importante que la tengamos organizada para poderla distribuir con muchísimo más detalle en el material que tienen para lectura. Ahí está especificado todo este proceso. Finalmente, es importantísimo para el desarrollo efectivo de toda esta estructura que nosotros tengamos a la par de lo que estamos construyendo también presencia a través de testigos electorales o de representantes de partidos o de cómo se denominen en cada una de las ciudades que ustedes nos están viendo, pero en términos generales es también la generación de una estructura propia de testigos electorales que nos permitan defender o vigilar o tener alertas tempranas de los inconvenientes o las situaciones no previstas que puedan hacer presencia el día de la elección. Entonces es importantísimo que todo este trabajo de tierra, que toda esta organización que yo estoy generando para tener el día de la elección efectivamente votos fidelizados también tenga como respaldo que en el propio recinto electoral voy a tener ojos que vigilen todo este trabajo. Eso es importantísimo y es algo de lo que normalmente las campañas carecen o adolecen porque no le prestan atención. Para nosotros en nuestro modelo es supremamente determinante que a la par de que yo construya toda una estructura y toda una organización de electores fidelizados que el día de se van a movilizar a las urnas, también yo tengo un ejército que me defienda, no solamente durante el proceso sino posterior porque muchas veces y sobre todo en países latinos, el proceso de escrutinio, si no es vigilado puede tener ciertas situaciones que pueden ser desfavorables para nuestra opción electoral. La determinación de las necesidades logísticas es importantísima porque por una logística que no nos funciona el día de, se nos puede estropear todo el trabajo que hemos hecho durante tres, cuatro o cinco meses de anticipación. Entonces vamos a hablar de logística electoral y logística de movilización y en el material de lectura tienen muchísimo más detalle al respecto. Pero es importantísimo que nosotros podamos determinar desde la estructura cuáles van a ser esas necesidades logísticas que nuestra organización va a requerir para hacer un trabajo efectivo y óptimo el día de la elección. Ya para terminar, es importantísimo que nosotros, como ya lo venía diciendo, defendamos el triunfo, tengamos un equipo de abogados, expertos en derecho electoral que nos permita hacer las reclamaciones o las observaciones en el momento preciso para nosotros no perder todo el trabajo de organización que se ha venido haciendo con meses de anticipación al día de hoy. Quiero terminar con una reflexión que es una frase de Cicerón que se denomina como nuestro primer gran estratega en el mundo. Cicerón hizo vida política 66 años antes de Cristo y él habla de que, por mi parte, no creo que haya nada más estúpido que considerar partidarios tuyos a hombres que no conoces. Se necesita poseer una gloria y prestigio excepcionales y la celebridad de grandes empresas para que unos ciudadanos a los que nadie le ha pedido el voto le confieran el honor de un cargo a un candidato que ni siquiera los conoce. La reflexión y la conclusión final de todo este módulo es que debemos conocer al elector y en función de su conocimiento enamorarlo y presentarle las opciones que más se adecúen a sus necesidades o a cumplir sus necesidades para que nosotros podamos tener realmente un voto efectivo. Pensar que por simple publicidad o por simple imagen y mensaje van a votar por mí es pensar en media campaña. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero que sea de su interés las lecturas y el material que está disponible a partir de este momento para ustedes y estamos a sus enteras órdenes para ampliar información por otra vía. Muchísimas gracias.